¿Cuántos análisis que se pueden hacer de la jornada electoral en el día de ayer? Desde estrictamente el resultado del oficialismo, de las reelecciones, pero también desempeño de la oposición, desempeñas de fuerzas que van emergiendo en la política argentina. Lo del voto en blanco, que recién hacíamos referencia, lo venimos haciendo en el día de ayer también, que se impone como segunda fuerza en Tierra del Fuego. Bueno, pero para todo esto lo vamos a convocar, como lo hacemos habitualmente, a nuestro especialista, politólogo, Dani Montoya. ¿Cómo te va, Dani? Muy buenos días. Salma, Mariano, buen día. Antes que nada me gustaría felicitarlos, ayer los he visto con una cobertura impresionante, además todos muy elegantes, muy buenas fotos generaron. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Qué se puede decir que se puede rescatar el día después? Porque en ese momento, por ahí los análisis son un poco más repentinos, después con el correo de las horas se busca algún análisis distinto, Dani. Que el día después de las elecciones, más allá de la victoria de los oficialismos, ¿no? Que parece ser, es una tendencia, son muy fuertes. Sí, le pongamos, Mariano, yo te diría lo primero, un telón de fondo general a esta elección de ayer. Vamos a escanear de arriba para abajo en el mapa nacional de esta larga Argentina federal. Bueno, Salta, el peronismo gobierna en diferentes sabores de época. Hace 28 años la provincia de Salta, de aquella época del 95 del gobernador Juan Carlos Romero, que su hija ayer perdió la intendencia, quizá una de las notas, Betina, anoche perdiendo la intendencia de la ciudad de Salta. Después, San Juan, de la mano de Geoja, el peronismo la controla desde hace 20 años. Después, bueno, vamos para abajo, la Pampa quizá sea el caso más fuerte, más potente, desde hace 40 años ininterrumpidamente, toda la época democrática. Y después, bueno, quizás Tierra del Fuego es un poquito más la excepción a esta regla, que solamente hace 8. Pero bueno, fueron elecciones, ya te digo, en distritos todos dominados y con largas hegemonías de los peronismos, con distintos, por supuesto, colores de época. Pero bueno, ese me gustaría dejarlo por ahí como el primer título. Y después, sí, obviamente, me parece que hay una primera noticia que la ha festejado bastante en un momento tan delicado, un poco como ocurrió el otro día, digamos, victorias oficialistas en un momento tan problemático y difícil para el frente de todos. Han sido buenas noticias, inclusive si se hubieran dado las dos elecciones a gobernador, la de San Juan y la de Tucumán, los festejos hubiesen sido más amplios y del lado de los campamentos peronistas, por supuesto. Después, un segundo título, han sonado algunas alarmas por el lado de la oposición y sobre todo en particular una que tiene que ver con los problemas de su interna. Y ahí me focalizo en el caso de la elección de la Pampa, donde un candidato que no se terminó encuadrando, más allá de que tuvo aparentemente presión tanto de Macri como de Rodríguez Larreta, que fue Maquiera para que compitiera por la intendencia de General Pico y no fuera la interna por la gobernación, bueno, ahí es como que se queda, juntos por el cambio, con una alarma que en la medida que no logre solucionar sus problemas internos, quizás ayer se podría haber acercado, por lo menos, o haber peleado voto a voto, se podría haber acercado a dar vuelta un distrito de 40 años de hegemonía peronista, lo cual hubiese sido, hoy sí, yo te diría una noticia por ahí de alto voltaje y con alguna posibilidad de que juntos por el cambio forzase una lectura más de carácter nacional. Después, bueno, ya hay algunas micronoticias. Más, por supuesto, la Cámpora con sus dos festejos de intendencia de Santa Rosa y de Ushuaia, por supuesto, y Positas un poquito más chicas. Daniel, no, me quería quedar en la pampa, porque es cierto, esa interna abierta entre Berongaray y Maquera, pero la elección de Berongaray fue muy destacada por Juntos por el Cambio. Es más, es una diferencia que se va achicando a los niveles históricos que hubo siempre en la pampa, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que ahí se quedaron, ya te digo, con una... y una pequeña, acompañando eso, que fue la de la intendencia de San Juan también, que es una ciudad capital, con todo, siempre la lectura que tiene, es algo que se puede resaltar de importancia nacional, pero lo de la pampa es importante y, por supuesto, le deja, y me parece que tiene algún motivo, había inclusive... Bueno, es un hombre que está bastante ahí en el micro, por ahí más en la interna micro que está teniendo en este momento, Juntos por el Cambio, fue un festejo, lo pudo llevar más, era para el agua de, digamos, podía llevar agua para el molino de Luxtó. Bueno, sabemos que Verón Garay está dentro del eje más identificado visiblemente, inclusive hasta con la marca, con la misma que tiene de la agrupación nacional de Luxtó. Así que, bueno, ahí tuvo un festejo, Juntos por el Cambio, el radicalismo, y, por supuesto, y como te decía yo, la alarma de decirles, bueno, bueno, miren, van a tener, y digo, me parece que ahí la presión está aumentando, y queda con esta elección, me parece que se va a redoblar, de que necesitan de alguna forma acomodar sus problemas internos, pues si no estos problemas se van a empezar a reproducir, amplificar, y, por supuesto, en la medida que sigan viniendo malas noticias de las provincias, por supuesto que eso los va a poner muy nerviosos. Daniel, y con respecto a las fuerzas emergentes, fundamentalmente lo que se denomina el fenómeno Millet y los libertarios, con muy poca expresión en la jornada del día de ayer, prácticamente nula, exceptuando lo de Tierra del Fuego, pero que no llega a los dos dígitos también la candidata, que es una pastora evangelista, ¿no? Bueno, mirá, está claro, Mariano, acá que es el tema de, por eso no fue casual que te hiciera referencia a nuestro país tan largo y federal. A ver, es una realidad, y me parece que acá hay un fenómeno que tiene que ver con la política, que ya es una tendencia de años, así como esta victoria de los oficialismos, que es la provincialización de la política, o sea, la política nacional, ya está desapareciendo prácticamente. Estamos viendo cómo los distintos armados provinciales, que son difícilmente asimilables a los nacionales, estamos viendo, por ejemplo, acá en Córdoba en particular, cómo se están dando mixturas que también se están dando en otras provincias, candidatos que van cruzados, veamos la victoria de Salta, por ejemplo, la del gobernador Saez, es un gobernador que hoy uno lo podría de alguna forma asimilar y pegar más, por supuesto, con Sergio Massa, porque ha sido candidato a presidente en 2015 en la interna acompañándolo a Massa, pero bueno, en un momento tuvo cercanía con el macrismo, hoy está más, o sea, son como una especie, yo te diría, de testigo a estas fuerzas provinciales, hay una provincialización muy nítida de la política en los últimos años, y ahí vemos cómo estas fuerzas nuevas que parecen muy de moda, como la de Milay, tienen muchísimos problemas para penetrar en la Argentina profunda. Esa era una de las dudas que uno por ahí podía poner desde el día uno, con esta aparición de estos outsiders y cosas nuevas, en qué medida podían entrar en la Argentina profunda. Y ahí vemos que las dificultades son enormes, no tienen, los candidatos no escalan. El otro día más, yendo con la marca Menem en La Rioja, no movieron el amperímetro, ayer metieron apenas 9 puntos en la elección de Tierra del Fuego, y es más. Que además es más pequeño, ¿no? Para ellos, la gran alarma tiene con que uno habla ahí de más de 20 puntos de voto en blanco, en el caso de Tierra del Fuego, y si hay alguien que tiene que capturar precisamente, interpela directamente ese voto en blanco, son estas fuerzas nuevas, si no son ellos quienes capturan y son un poco termómetro de ese malestar, significa que hay algo que trasciende y que no tiene que ver, ni siquiera ellos son capaces de interpelar a esta gente que por ahí directamente dicen, me harté de la política y me quedo en mi casa, y te dicen, no, bueno, pero mirá que está la gente de Mila, y no, no me interesan, ellos tampoco me representan. Bueno, esa es una alarma que les suena fuerte, así como te hablé de la alarma pampeana, pampeana, para, juntos por el cambio, de tener que, digamos, galvanizar su interno y solucionarla, bueno, así también para estas fuerzas libertarias o nuevas, en qué medida tienen capacidad para entrar en la Argentina profunda. Lo que se vio ayer, una vez más, y rectifica lo de La Rioja, es que tienen muchos problemas y que en la Argentina hay una tendencia, así como decimos que ganan oficialismo, es la provincialización de la política, van desapareciendo las grandes fuerzas nacionales, como en un momento teníamos, presidente radical, con fuerzas nítidamente radicales en las provincias, y también con el PJ en su momento. Bueno, estas identidades se están diluyendo y hay que ver en una eventual victoria, pongámosle, hoy es poco probable de mi ley, en octubre, bueno, se va a tener quizás que entender con un montón de gobernadores de fuerzas y de, digamos, de localismo que son misturas de peronismo, radicalismo y de un montón de fuerzas vecinalistas locales. Bueno, por eso se desdobla, ¿no? Por eso los gobernadores, en su gran mayoría, han decidido este desdoblamiento de elecciones para provincializar la agenda, provincializar las elecciones, despegarse de lo que es ese escenario nacional. Que dicho sea de paso, por lo que vos comentabas, es muy difícil hacer una proyección a nivel nacional, ¿no? Más allá de que se pueda festejar, levantarle la mano a un candidato, digo, es muy difícil la transferencia de votos. Muy difícil la transferencia de votos, inclusive todas las identificaciones que se hacen son forzadas. Por ejemplo, ayer decían, no, bueno, Sáenz es un hombre de masa. Bueno, en un momento también tuvo cercanía con Macri, se podrían llegar a entender perfectamente con otros dirigentes. Este es un problema, yo te diría, y por eso digo problema, no uso la palabra casualmente. Creo que la Argentina está entrando en una zona que es peligrosa, porque cuando yo digo provincialización, está muy cerca de la palabra balkanización, que es una palabra muy delicada y proviene más bien, uno la asocia por ahí a procesos políticos en Europa, en lugares muy, muy complejos que han tenido conflictos demasiado, digamos, de altísima complejidad. Es una política que se va como atomizando de una forma y donde realmente, sobre todo, es un problema y en la coyuntura que estamos hoy, que es que en la medida, a ver cómo se puede configurar un poder nacional. En este momento, a ver, lo que está claro es que los gobernadores tienen arreglada la suya. Ellos despegan sus elecciones, arman puertas que juntan pedazos del radicalismo, del peronismo, de todo el tema. Acá lo que queda pendiente, y está ligado a los problemas profundos de la Argentina, uno, por ejemplo, en particular, el mayor de todos es la inflación, que es un problema nacional. Los gobernadores se despegan de eso y nosotros no tenemos nada que ver y, bueno, solucionan sus problemas electorales. El tema es que la agenda de problemas que tiene la Argentina tiene mucho que ver con la administración y la configuración de un poder nacional. Bueno, en la medida que la política se va provincializando y se va acercando quizás a una suerte de balkanización, algo tan peligroso, bueno, vamos a tener que ir a un tema pendiente que trasciende esta elección y se va a tener que plantear, y sobre todo tiene que ver con aquella reforma del 94, en qué medida ahí no se terminó desguazando y no se terminó armando una configuración del poder del sistema político nacional que realmente lo hace inmanejable. La regla de los poderes nacionales ha sido el fracaso y las últimas hemos visto como las presidencias. Macri no ha podido reelegir, Alberto Fernández directamente se bajó. Es como que están sonando alarmas respecto a nuestro sistema político nacional y estos resultados electorales están confirmando esa tendencia, que es una tendencia, yo te diría, más bien peligrosa, que pasemos de una tendencia de provincialización a la otra que es a la balkanización y al tema de que cada uno se arregla por la suya y vamos a terminar con estas cosas donde no va a ser raro en la Argentina en los próximos años que hasta se quieran segregar. Eso es lo peligroso que tenemos Mariano por delante. Daniel, muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, por tu mirada, aquí después de lo que fue una jornada electoral intensa en la República Argentina. Un fuerte abrazo. Por favor, Mariano, un fuerte abrazo. Que tengan muy buena semana. Hasta luego, igualmente.